No es una novedad jugar con ninguno de los dos sistemas. Creo que a mi entender lo hicimos bien, tanto en el primer tiempo como en el segundo. Solo que en el segundo tuvimos la suerte de ampliar la diferencia, pero el primer gol llega con una jugada, abriendo el equipo de ellos, recibe el burro solo y me metió esa celota de gol que sirve para el 1-0. No, creo que el primer tiempo no se jugó mal. Tuvimos la suerte de que Pedro haya sacado una pelota, si no, ya se ponía de ventaja. Por ahí en el primer tiempo nos costó de tres cuartos para arriba. Tuvimos pocas situaciones, que eso creo que por ahí la falla que estamos teniendo. Y en el segundo tiempo también, la primera jugada fue de ellos, o las dos primeras jugadas fue de ellos, y el segundo gol vino de un error de ellos. Así que después ya con el resultado a favor, abriendo la cancha, y ya con un jugador menos de ellos, se nos hizo más fácil. Creo que hay que confiar, el equipo lo está haciendo bien, en el primer tiempo va a salir jugando. Pero bueno, por ahí nos faltan los últimos metros, que es lo que tenemos que apuntar. Es mi característica, siempre lo fue, y bueno, trato de ayudar y de aportar donde me toque. Estaba con mucha gana, con mucha ansia, hace tres partidos que no lo hacía, y bueno, hoy por suerte el equipo ganó, pude rendir hasta lo que jugué, así que contento. Ojalá que sea la levantada y que en el futuro podamos estar más felices. Todos podemos hablar y bueno, hay que tratar de ordenar, de ser serenos dentro del campo. No es fácil estar ahí adentro por diferentes situaciones, el estrés, la gana, el miedo a equivocarte, muchas cosas. A veces parece fácil cuando uno está afuera, pero hay adentro la adrenalina distinta. Y bueno, por suerte hoy nos conectamos, el segundo gol creo que ayudó a que el equipo se tranquilice y ojalá que sea el punto de partida y de poder agarrar más continuidad en temas de resultados y poder salir de esa laguna de 10 equipos que estamos entre 3 y 4 puntos. El partido con Almagro tuvo la particularidad de que nos convierten rápido y nos estabilizaron un poco. El hecho de querer dar vueltas resultados y esa ansiedad la pongo en contra, enseguida nos hicieron el segundo. Hoy en día es muy difícil dar vueltas resultados. Y bueno, creo que una mala noche la tiene cualquiera. Si bien nosotros queremos ganar siempre con la cancha, tropezamos y hoy nos teníamos que levantar. El equipo siempre da la muestra de estar vivo, de querer pelear, de saber que tenemos que estar siempre ahí para generarnos ilusiones a nosotros mismos y hoy me parece que, como dijo el burro, no se jugó mal el primer tiempo, solo que nos faltó ser un poquito más punzantes. Y después cuando se abrió el partido, después de 1 a 0, creo que lo manejamos muy bien, tuvimos tenencia, tuvimos más llegada y bueno, con un resultado voltado que no se venía dando. Siempre hacer goles lindos es lo más lindo que hay, pero con el correr del tiempo uno aprende que todos valen lo mismo, valen todos uno. Entonces, mientras venga como venga y la pelota vaya adentro, aprendí a disfrutarnos a todos de la misma manera. Como siempre lo he dicho, yo estoy agradecido y por el cariño que me tiene la gente. Trato de volverlo en los minutos que me toca jugar y no defraudarlo. Así que siempre palabra de agradecimiento para todos.